En nombre del pueblo de Iquijapa, un abrazo presento a cada una de las personas que han sido parte de este proyecto, manejando por el Magat, representando a la Zona 4 por el ingeniero Valencia Sabrano, a quien les pido un fuerte aplauso. Hoy nuestro cantón recibe 219 escrituras, participando a las familias de las parroquias rurales, hicimos que fortalece a nuestra gente, haciendo las ministricios en el Estado. Viendo un Iquijapa productivo, veo a nuestra Sultana de Café reducir en la región, por eso que este martes hicimos una primera reunión para desarrollar la agenda productiva y el encuentro activo será parte. Total apoyo, compromiso para la zona rural de mi querido cantón. Muchas gracias. Hoy día aquí en Iquijapa estamos entregando más de 120 escrituras que van a permitir a todos los beneficiarios acceder a diferentes beneficios. Es importante que ustedes conozcan que este es un proceso que lo venimos realizando en toda la provincia. Hasta el mes de junio hemos entregado más de 1.200 escrituras en lo que va del año. Seguimos trabajando coordinadamente con los gobiernos locales, tanto parroquiales como los municipios, que efectivamente están haciendo un aporte muy importante para que estos servicios, para que estos beneficios sean realidad. Saludar al pueblo de Iquijapa, a los hermanos de Iquijapa, que vean que efectivamente el Ecuador ya cambió, que efectivamente estamos en un gobierno totalmente responsable, un gobierno que piensa en el sector rural, un gobierno que efectivamente con trabajo está demostrando que hemos cambiado. Y que vamos a seguir dando diferentes tipos de beneficios a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería para Iquijapa. Ya tenemos un centro grande de almacenamiento y secado de maíz que esperemos que ya entre en operación este año, donde hemos invertido más de 800 mil dólares como gobierno. Seguimos invirtiendo en diferentes sectores. Hemos considerado para este año también acá en Iquijapa intervenir en temas de los micro reservorios, considerando sectores que efectivamente son sumamente secos y que necesitan de esta inversión para mejorar la productividad. Esto es un compromiso del MAGAP conjuntamente con los municipios correspondientes a Iquijapa, con el municipio de Iquijapa, con el cual tenemos un convenio. Y tenemos convenios con diferentes municipios y gobiernos parroquiales. La entrega de 119 escrituras que están destinadas a todos los sitios rurales de las parroquias de nuestro cantón. Son los usuarios que están convocados el día de hoy para este evento a las 11 de la mañana. Contaremos con la presencia de autoridades de la ciudad, delegados del Ministerio de Agricultura. El proceso inicia desde la atención en el departamento de planificación. El convenio de legalización se les atiende al usuario, se levanta la información que son con documentos básicos. Se les programa una fecha para medición de supervisión y luego de eso la implementación, que ya corre por cuenta del Ministerio de Agricultura. ¿Esto tuvo algún valor? A ver, el valor, directamente, esto es gratuito, el proceso de atención y de medición. Luego de ello hay un valor mínimo que el usuario paga ante la subsecretaría de tierras para acceder a eso. El valor varía de acuerdo a la cantidad de terreno que se vaya a legalizar. No podemos dar algo, una tarifa específica, porque eso varía de acuerdo a la ubicación y el sitio. Se quiere abarcar lo más que podamos para que toda la zona rural acceda a los títulos de propiedad. Estamos pendientes de un montón, no tenemos específicamente qué cantidad, porque no se ha llevado un censo, de cuáles son las personas que no han accedido aún. Pero siempre estamos en asambleas para convocar a la gente, como lo hemos hecho ya una parroquia ejemplo, la parroquia Unión, ya tenemos levantado alrededor de 60 expedientes para dar el proceso de legalización.